Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde la iluminación navideña de Torrejón de Ardoz en Madrid. Acompáñadme en esta aventura navideña. Vamos para allá amigos. Amigos, va a dar comienzo la animación reflejada en la fachada de la iglesia de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Se trata de un espectáculo de imagen y sonido reflejado en la fachada de la iglesia de aquí, de Torrejón de Ardoz. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pachi! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Estoy adornando la fábrica con mis amigos! ¡Hola, Pachi! Yo me marcho de vacaciones, así que os dejo devorando la fábrica. ¡Jala bien bonita y sobre todo, no toquéis el reloj! ¡Vale! ¡Recordad! ¡No toquéis el reloj! ¡Que vale! ¡Un loco con el reloj! ¡Vale! 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 ¡Vale, mamá! ¡Oh, guacho de mi corazón! que me ha sacado de mi振ición que puedo formar tus deseos ¿Deseos? Sí Puedes pedirte un colosal dinosaurio todo espacial Puedes pedirte a loto de tome Puedes pedirte a loto de tome Puedes pedirte a loto de tome De tome un poco que no te puedo perder Puedes pedirte a lote de tome Guachitas Puedes pedirte a lote de tome ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El espectáculo ha finalizado! ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!